13 personas fueron privadas de la vida en hechos distintos durante las últimas 24 horas. Con esta cifra los homicidios dolosos llegan a 39 víctimas en los primeros días de diciembre, en Tijuana. Primero en un camino vecinal de la colonia Cerro Colorado, Delegación La Presa, fue localizado un cuerpo desmembrado. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Hugo Daniel de Iba Magaña, de 20 años de edad, fue asesinado de al menos 5 tiros tropinados con arma calibre 9 milímetros, cuando se encontraba sobre la calle Emiliano Zapata, Colonia Rancho Tres Piedras, en la Delegación La Presa. El cadáver de un desconocido de 30 años, fue localizado al interior de una bolsa de plástico color negra. El macabro hallazgo ocurrió en Silverio Alemán, en la Colonia Mineral de Santa Fe, en la Delegación Mesa de Otay. Por el reclamo de una bicicleta dos sujetos riñeron y uno de ellos, identificado como Luis Enrique García Ramírez, de 22 años, fue privado de la vida por al menos dos balazos. Los hechos se suscitaron en la calle Azteca en la Colonia Planicia, Delegación La Presa. En la escena del crimen se localizaron dos casquillos calibre 25 automático. La cabeza humana de quien en vida llevara el nombre de Jesús Anastasio Alzate García de 28 años, fue hallada en Cerro Batalla de las Cruces, Colonia Mariano Matamoros, Delegación La Presa. En la escena del crimen de un desconocido de 20 años fueron localizados cuatro casquillos calibre 9 milímetros. El tiroteo se registró en Boulevard Olivos Norte en el traccionamiento Paseo Santa María, en la Delegación Presa Rural. Dos hombres fueron detenidos sobre la calle Quiroc de la Colonia Villa del Real I.I., Delegación La Presa, cuando de un vehículo Ford Explorer, intentaban bajar un cuerpo y abandonarlo en el sitio. La víctima oscilaba entre los 25 años. Van 39 asesinatos en diciembre en la calle Siglo XVI de la Colonia Nuevo Milenio, Delegación San Antonio de los Buenos, fue localizado el cuerpo sin vida de un masculino. En el lugar fue hallada una bala. Tres casquillos calibre 9 milímetros fueron encontrados junto al cuerpo de un masculino de alrededor de 30 años, en calle Miguel Hidalgo, Colonia Niño Artillero, Delegación Sánchez Taboada. La víctima tenía una heridas en la cabeza. Sobre el Boulevard Las Delicias en el fraccionamiento Las Delicias SII, se localizó una maleta color roja, la cual en su interior se encontraban extremidades inferiores y superiores, así como una cabeza humana. Este miércoles 5 de diciembre, por disparos de arma de fuego murió en el Hospital General un hombre identificado como Héctor Miguel Rodríguez Hernández, de 38 años. También en el mismo nosocomio falleció un masculino hasta ahora sin identificar, el cual tenía varias lesiones de bala. Por último en la calle 2 de Abril de la Colonia Hidalgo, fue localizado entre la maleza, el cuerpo de una persona envuelta en una sábana. A simple vista se le aprecian huellas de violencia.